Acá en la Escuela 8 tenemos 7 mesas habilitadas. ¿Un total de cuántos electores? De 2.450 electores más o menos. Bueno, a esta hora, ¿cómo has visto el movimiento? ¿Tenemos datos de porcentaje de votación? Sí, a la mañana fue movida, más o menos un 43%, 45% de votantes. Hasta ahora, gracias a Dios, la gente se acercó y bueno, uno piensa elegir algo bueno, así que vamos a esperar que salga todo bien. Bueno, acá se vota con el sistema biométrico, ¿no? Sí, sí, acá sí estamos con el tema de boleta y con el tema de las huellas dactilarias, así que hasta ahora están funcionando todo bien. ¿Cómo es el sistema para votar con la huella dactilar? Bueno, y una vez que el presidente de mesa te pide el documento, el DNI, te pide que también ponga la huella dactilar derecha, o en su caso, en su defecto, por algún inconveniente en la mano del votante, se le pide otra huella dactilar y de ahí se procede a ingresar al cuarto oscuro. Bueno, acá han venido, se han hecho presentes todas las autoridades que tienen la función de trabajar. Sí, 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 gracias a Dios, sí, que es temprano que estuvieron todas las autoridades, así que se abrió temprano y se pudo empezar a las 8, 8 y 5 de la mañana más o menos, pues empezaron a entrar la gente para la votación. ¿Qué notaste en el público, en los vecinos? ¿Vienen, digamos, con ganas de votar? ¿Sentís que por ahí vienen un poco obligados a votar? Sí, hay de todo, pero la gente está decidida, está decidida a venir a votar un poco, así que a pensar algo por ahí diferente o igual al gobierno, como mucha gente, ¿no? Pero lo veo con ganas, vienen con su mate, con su familia, lo toman como un día lindo, también, gracias a Dios, nos tocó un día lindo, así que eso tenemos que aprovechar. Bueno, desde ya, muy amable, muchas gracias, y que esto termine de la mejor manera. Imagino que, a diferencia de las elecciones pasadas, tal vez se demore un poco más en cuanto a los resultados. ¿Qué opinas de eso? Sí, no, hasta ahora marcha todo bien. Ojalá Dios quiera que se termine rápido, ¿no? Porque estamos impacientes un poco también nosotros que trabajamos en partidos así políticos, estamos impacientes para saber el resultado, ¿no? Pero va a terminar, gracias a Dios, va a terminar todo bien. Espero que la gente sepa entender que esto es una votación, es democracia y tiene que venir a hacer tranquilo las cosas, ¿no? Las elecciones se iniciaron a las 8, normalmente, con total normalidad y con mucha concurrencia dentro de todo. Bueno, ¿cuántas mesas hay habilitadas aquí en esta escuela? Acá tenemos un total de 7 mesas, Marcelo, de la mesa 987 hasta la mesa número 993. El espacio político de Lucho Ayala, que lidera Lucho Ayala, está a cargo de dos escuelas acá en la localidad de Candelaria. Una es esta, la de 85, donde estoy yo, y la otra es la escuela número 45, que está como responsable de la escuela, la señora Nancy Ayala. Bueno, ¿en esta escuela se está votando con el sistema biométrico, con la huella dactilar? Sí, se está llevando adelante con el sistema biométrico, con total normalidad. Es el aparato donde ponen la huella digital para verificar si es la persona que presenta el DNI. Bueno, imagino el cuarto oscuro con una cantidad de boletas impresionantes. Sí, muchas boletas, son de gran tamaño encima, así que mucha gente también ya viene con su boleta, como era el sistema de antes, porque veníamos de tres elecciones consecutivas con voto electrónico, y bueno, ahora volvimos a lo que es el papel y con cinco categorías por votar. Entonces, que es un voto bastante grande. Pero bien, la gente contenta alguno y están conformes, creo que, con el sistema. Bueno, la mañana fresca, tirando a fría, ¿tuvo algo que ver que no vengan temprano la gente o vinieron igual? Sí, fresquito, la verdad, desde temprano, pero mucha gente había esperando ya a que se abra la escuela para votar temprano. Mucha gente ya hubo desde temprano para votar y liberar esa gente. También hay muchas que siempre acostumbran a hacer eso. Bueno, entonces, ¿el porcentaje de votación a esta hora tenemos algún dato? Bueno, en algunas mesas sobrepasa el 40%, están en 43%, otras 39%, otras 37%. Ese es el último dato que estamos pasando ahora sobre las 14 horas. Bueno, ¿algún inconveniente que se haya presentado en esta mañana, pasado el mediodía? Bueno, la verdad que no, gracias a Dios, con total normalidad se está llevando a cabo. Hay delegados electorales, fiscales generales de todos los partidos, y bueno, se está llevando con total normalidad, por suerte. Bueno, así que me dijeron, por ejemplo, en la escuela, en el Instituto de la Candelaria, que no hubo el delegado, el encargado de la escuela. ¿Sabés? ¿Estás conectado con las demás escuelas? ¿Cómo va yendo todo? Sí, también pasó acá. Acá también pasó que tuvieron que reemplazar. El señor, el que vino para el sistema biométrico, se tuvo que hacer cargo de quedarse como delegado. También él, porque reemplazó al que estaba designado. Bueno, Daniel, muchas gracias por la atención. A seguir votando. Dale, gracias Marcelo por la nota y por mantener informado a la gente con los números y datos que realmente vamos a estar pasando a medida que vaya saliendo el escrutinio definitivo.